Aquí estamos retratando de dónde está saliendo el humo del volcán Junto con los hermanos que me acompañan Ese es el digueso del volcán Que está todo esto alrededor Casi es la misma panorámica de arriba que acá Estamos caminando 10 kilómetros Bueno hermanos, aquí vamos caminando 10 kilómetros Por aquí tengo, ahí viene el carrito A buscarlo Es el carrito que nos... Ay no, pero estamos esperando un carrito Aquí vamos el hermano Alberto, aquí está, diga hermano, está fatigadito un poco, ¿verdad hermano? Cansadito, bastante Sí, pero seguimos caminando Seguimos adelante Aquí está el hermano también bastante cansadito aquí 10 kilómetros de caminar nada más Los misioneros de New Jersey, el hermano Morales y Carlos Soto Que ahora usted me va a alumbrar a mí ahí, el camino Este, aquí no, aquí, no, aquí, el camino aquí Entonces aquí estoy Dios bendiga a los hermanos allá Acá estamos de misioneros Y por aquí vamos a pie Ha estado lloviendo mucho los carros No quieren entrar acá Y ahí vamos caminando Hasta la iglesia que voy a predicar esta noche Con un impermeable porque está lloviendo Dios les bendiga Bueno, mis amados hermanos Aquí pues Nos rescataron Por el camino Donde íbamos Está un joven ¿Su nombre es? Gilbert 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 Kinoco Gilbert Gilbert Kinoco Ok Dígalo duro para que lo oigan Gilbert Kinoco Gilbert Kinoco Él es el muchacho que nos vino a rescatar en el camino Cuando íbamos a pies Pero ustedes podrán ver, ¿verdad? En el espejo Del lado de allá Pueden ver el fango Que hay aquí en este camino Bueno, mis hermanos Por fin llegamos aquí Ya vamos camino a la iglesia Esta fue la troquita que nos rescató en el camino Ustedes pueden apreciar Cómo está el fango Ahí en las gomas Ya el culto empezó Y por aquí vamos Regreso Vamos por aquí hacia el servicio Ustedes pueden ver Aquí pues Los árboles alrededor Por aquí están los Por ahí están Los palmeras Estamos llegando ya Hacia el servicio Los hermanos vienen detrás de mí Los pastor Los hermanos que me acompañan A esta iglesia ¿Cómo se llama la iglesia, hermano? Iglesia de Dios en la comunidad de las pilas Iglesia de Dios en la comunidad de las pilas Ahí nos estamos acercando Para informar ya En el culto de misión Estamos informando Ahora Descidese por Cristo Alabado Dios Todo que irá bien Todo que irá bien Todo mejorará Aleluya Serás nueva persona Serás nueva criatura Aleluya Por última vez Habrá una persona más Que dice Yo quiero a Cristo Paz Aleluya Vive Dios No habiendo No habiendo No habiendo Nadie más Yo le voy a pedir A ustedes Que vinieron Con este amor Y estas Que tenemos aquí Aleluya Una jovencita Que Está derramando lágrimas Delante de la presencia De Dios Alabado Dios Bendito Dios Aleluya Aleluya Yo no sé cuándo Regreso De nuevo Aquí Aleluya Pero yo le puedo decir A ustedes De que no nos volvemos A ver aquí Nos vamos A ver En la presencia Pero si Dios Tenía la oportunidad De regresar Con mucho amor Regresaré A traer De nuevo En la presencia Ustedes Tres que pasaron En la presencia De nuevo A la presencia De nuevo Y repitan Con un buen sabor Alabado Dios Padre Señor Con tu espíritu Tan En la presencia Y guía mi vida Desde hoy en adelante Prometo que dice Enseñame A hacer Tu movimentación Señor Escribe mi nombre En el libro De la vida Y yo te prometo Unirme a esta iglesia Para luchar Y trabajar Por tu causa Gracias Señor Por haberme perdonado Y gracias Por haber lanzado Todos mis pecados En lo profundo De la mano Gracias Señor Ahora yo voy a hacer Una oración Padre Santo Y Padre Dios Mire esta vida Señor Que está derramando La gloria Delante de tu presencia Aleluya Señor Señor Dice cuando Estás tratando Con la gloria Señor Yo voy a poner La iglesia En residuo Yo voy a estar En residuo Vamos a ver Preparado Se le vamos a hacer Frente al diablo Y a los demonios Y en el nombre De Jesucristo Vamos a libertar A los cautivos Dios le bendiga Mis amados hermanos Y amigos De allá de New Jersey Vamos camino A la iglesia Del monte Tabor Hay un fuerte Aguacero Se nos ponchó Una goma Ustedes Pueden notar Los relámpagos Estamos aquí Esperando que la lluvia Cese un poco Hay unas corrientes De agua fuerte Pero aquí estamos El hermano José Morales Este es el vidor Carlos Soto Y aquí estamos Completamente Enzopado Y Aquí está el hermano Roa Sonriente El menos mojado Es él Pero está mojado También Y aquí estamos Tratando de Hacer La voluntad El señor Y aquí pues Hemos probado A ver si tenemos fe Y aquí estamos Y hoy al señor Hemos probado Hemen 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos ensopaditos. Este hermano, usted, venga acá, venga acá, no se veta para allá, venga acá. Córdame aquí para que los hermanos no vayan a que yo también me ensopé. Costoy chalina ahí medio junto. Aquí estamos ensopaditos, miren, el pantalón del traje, miren, estamos ensopaditos. Se ven bonitos ensopaditos. La única cosa que no se mojó fue la biblia, solamente los dos rincotitos de llanjo. Estamos aquí, miren, 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 el sopaíto. Gracias, señor. Gracias. 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 vida por darnos un legado en la palabra del Señor ¿amén? y muchas veces el pueblo del Señor no quiere moverse ni una cuadra para predicar la palabra del Señor a su nombre y sin pérdida de tiempo yo quiero dejar, ¿verdad? reverendo Carlos Soto que él tiene palabras para cada uno de nosotros y cuánto nos vamos a unir también para trabajar con la iglesia de él ¿amén? porque la iglesia tiene que estar unida a su nombre levanten las manos los que vamos a unir él trabajando allá, nosotros trabajando aquí a su nombre él expandiendo el ministerio allá, nosotros expandiendo el ministerio aquí porque el ministerio es del Señor el ministerio no tiene nombre a su nombre solamente un nombre, Jesucristo a su nombre y esa es la razón de que estamos aquí unidos para trabajar para echarle para adelante para atrás y para agarrar impulso a su nombre así le damos al reverendo Carlos Soto, ¿verdad? y no se decide usted ninguna explicación usted no tiene que rendir cuenta la unida que hemos dado pues se la hemos dado y consideramos que lo hemos hecho para el reino de Dios consideramos que esta ayuda ha ayudado a expandir de alguna forma la obra del Señor ayudar a los soberanos ayudar a vivirla con alguna necesidad en otras palabras la utilidad que nosotros podamos enviarle porque también estamos comenzando la utilidad que nos va a dar 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 la utilidad que nos va a dar